Hay que sofocar este fuego descontrolado antes de que muchos inocentes salgan heridos. Llega a la gran pantalla Black Adam, antihéroe de DC Comics que en la piel de Dwayne Johnson inicia un camino hacia la redención. La película nos cuenta su historia. Nacido en el Antiguo Egipto, fue consumido por sus poderes mágicos. Podía ser un guerrero del bien, pero los acontecimientos le llevan a utilizar sus habilidades para lo contrario. Sin embargo, un grupo de héroes le dirigirán a cambiar el objetivo de sus poderes. Se estrena también este viernes La piel del tambor, adaptación de la novela de Arturo Pérez Reverte. Es 1995. Un hacker entra en el ordenador personal del Papa y le deja un mensaje preocupante sobre la Iglesia Nuestra Señora de las Lágrimas. El Santo Padre ordena que se investigue este asunto, una misión que asigna al sacerdote Quart. Mientras, Macarena Brunner, dueña de los derechos sobre el terreno donde se alza la Iglesia, lucha para evitar su demolición. ¿Cree que es por venganza? Nos enfrentamos a gente muy peligrosa que podrían matarte. La otra apuesta del cine español que llega a las carteleras esta semana es Un año, una noche. Nos lleva hasta el local Bataclan, en París, la noche del 13 de noviembre de 2015. Allí Ramón y Selín viven el asalto terrorista y logran refugiarse, pero cuando salen ya no son los mismos. Y aún peor, no creen que puedan volver a serlo. Lo que no te mata te hace más fuerte, de echar chilo. The show must go on. ¿Qué? ¿Quién te ha creado eso? ¿Uno de los tíos? No tengo ninguno. Bienvenidos a su nuevo hogar. Y para los más pequeños, llega Lilo el cocodrilo. La familia Prim se muda a Nueva York y el pequeño Josh tiene que adaptarse. Y le cuesta, pero todo cambia cuando conoce a Lilo, un cocodrilo cantante. No tardan en convertirse en los mejores amigos, pero un malvado vecino interrumpe su camino. Y los padres de Josh tendrán que demostrar cómo la familia puede ser aún más grande, también con un cocodrilo. Eso ha sido impresionante. El ayuntamiento tiene que hacer algo. Desde que lo conocí, lo ha cambiado todo para mí. Y no solo para mí, para vosotros también. ¡Escóndela! Tenemos que enseñarle a la gente que no le tengan miedo.